Hola, hola, hola Se van a sacar de ventas de costa de la gente. Yo estoy corto, mucha gente demoró. Cuando yo reja la orden para... Estamos a la orden para lo que necesitemos. Yo tampoco puedo ni cebollas de reprimir una porcentaje. La profesora ya me conoce. Mira en casa. Una persona de cada uno. Cada uno de los dos.